Hola a todos y todas, bienvenidos al webinar del día de hoy y al lanzamiento del reporte Criminalización de los manifestantes durante las protestas contra First Quantum en Panamá. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Viviana Herrera. Mi nombre es Viviana Herrera y en conjunto con Paulina Personies vamos a estar moderando la sesión de hoy. Antes de comenzar quiero reconocer que estamos en un territorio indígena y te doy la bienvenida también de reconocer y tener la gratitud de que vivimos y trabajamos en la tierra de los Kiotakke, que también es conocido como Montreal. Está situado en el territorio de las personas Kanyen, que es acá. Este evento está organizado con Earthworks Mining Watch y Panamá Vale Más en Minería. Somos parte de una coalición de muchas organizaciones cívicas que están trabajando y apoyándonos hoy. Gracias por su apoyo y por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a empezar. El 27 de noviembre del 2023, la Corte Suprema de Panamá declaró que el contrato minero con la compañía First Quantum era inconstitucional. El presidente también impuso moratorio en Nueva Minería. Esto fue un gran éxito para la gente de Panamá, que habían pasado dos meses en las calles protestando la compañía canadiense para defender sus bosques, su biodiversidad, sus derechos y su soberanía. Estas protestas masivas captivaron la atención de las personas de Argentina a México, a Canadá y más allá. Y nos inspiraron. Fue una historia del poder de las personas. Pero a pesar de esta victoria grande, hoy en día Panamá otra vez está siendo amenazada. En la otra mano, comunidades están preocupadas por desarrollos recientes de la empresa First Quantum. Están preocupados que una nueva administración del gobierno puede permitir que la empresa reinicie las operaciones mineras. First Quantum también ha empezado a iniciar una disputa de inversores del Estado, que se llama ISDS, que es un mecanismo que las empresas pueden denunciar al país en un arbitraje internacional. Y cambios del mecanismo legal, del marco legal, pueden permitir que las empresas denuncien a los países y cambien las leyes que están protegiendo su tierra y su agua. Pero por otro sentido, esta victoria ha inspirado a las comunidades afectadas por la minería, defensores del medio ambiente y básicamente todos nosotros en América, a pesar de haber dejado una lesión tan grande en Panamá. Hoy estamos presentando un informe titulado Derechos, Violaciones contra los Derechos Humanos, Abusos e Incidentes Registrados durante las protestas del contrato minero en Panamá. Este reporte subraya que estas manifestaciones no ocurrieron en aislamiento, sino que son parte de una larga historia de extractivismo y minería de metales en Panamá. Hoy nos acompañan defensores ambientales, profesores y pescadores en Panamá que nos van a contar su historia y la historia mayor desde de las personas panameñas para proteger su agua y su biodiversidad. Pero la Corte Suprema de Canadá todavía está apoyando inconstitucionalmente a esta empresa y en contra de la oposición digna de la minería de metales entre las personas panameñas. Y Canadá, el Gobierno de Canadá está apoyando y abogando por los derechos de las empresas como First Quantum. Al final de este evento compartiremos con ustedes información importante de cómo pueden tomar acción. Gracias a los intérpretes, Megan y Corina, y les recordamos que pueden escuchar la traducción de esta presentación. Ahora le paso el micrófono a Paulina, que se presente. Y yo regresaré al final para compartir algunas ideas con ustedes de cómo pueden tomar acción. Hola a todos. Hola a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Paulina Perzoños. Trabajo con temas de minería con la organización Earthworks. Nosotros trabajamos de primera mano con las comunidades que están luchando en contra de la minería. con las comunidades buscando soluciones sostenibles contra el extractivismo. Los llamo hoy en día desde la Ciudad de México, de parte de los indígenas de aquí. Esta tierra tradicionalmente ha luchado mucho para conservar su ambiente y su territorio. Tenemos hoy participantes que nos van a compartir sus experiencias acerca de la represión policial que hubo en las protestas del año pasado en Panamá. Reca, vas a tener 15 minutos para hablar y los demás van a tener 8 minutos para hablar. Yo les voy a dar un recordatorio cuando tengan un minuto más para hablar y también les quiero recordar que pueden dejar preguntas en el chat. El primer panelista es Isai Ramos. Es un abogado para los derechos ambientalistas. Es un experto en estudios ambientalistas y da apoyo científico y técnico, y estrategias y herramientas para el desarrollo sostenible. Isai, darnos un poco más de contexto de la lucha de décadas contra de la minería en Panamá, que nos llevó a estas manifestaciones masivas que hubieron en octubre, noviembre en Panamá el año pasado. Ok, muchas gracias primero por la oportunidad que nos brindan. Es tanto lo que tenemos que decir sobre la minería en Panamá, estos minutos se nos van a hacer muy cortos. Bueno, contando los 8 minutos que tenemos, tenemos que decir que el tema de minería en Panamá tiene una secuencia por lo menos en los últimos 30 años y los diferentes gobiernos que han tenido, y siempre se ha presentado como una ventaja, una estrategia de gobierno por parte de los diferentes administraciones que han tenido el país, y como desarrollo. Últimamente ha tenido, en los últimos 10 años, el apoyo en función de tecnologías sostenibles y verdes, en teoría. Este es el proyecto y la descripción esquemática del proyecto. El proyecto de Cobre Panamá sería un proyecto grande que se desarrolla en una superficie de 12.000 hectáreas, un gran sistema de extracción sería megaminería, un sistema de carretera, un puerto internacional en la zona costera, y a su vez toda una serie de tajos, de secciones donde se extraería el material. En ese momento, en el 2023, de acuerdo al estudio de impacto ambiental que había sido aprobado, ellos tendrían la oportunidad de abrir los tajos de Colina, Botija y Balboa. Posteriormente, en su estudio programado, ellos evaluaban la apertura de otros tres tajos en la zona y ampliar las instalaciones de manejo de relave y otra infraestructura asociada al proyecto. Bueno, esto que ven aquí es un proyecto minero en medio de un área protegida de una zona de alta biodiversidad de especies endémica donde podemos encontrar jaguares, pumas, águilas, arpías, incluso hay registros de especies tanto de anfibios como plantas, que no han sido descritos para la ciencia, un proyecto de una extensión de unas 12.000 hectáreas, pero en teoría tendría 12.000 hectáreas, pero en su funcionamiento real varía una superficie de más de 17.000 hectáreas en el área del Caribe Panamí, una zona montañosa que tiene más de 4.000 milímetros de lluvia anual. Lo que ustedes están viendo ahí es una imagen de un tajo. Estamos hablando de que el tajo tiene una amplia extensión. En esta estructura se estaría sacando oro, plata, cobre y molimdeno. Estas son fotografías de finales de abril en donde se puede ver el estado de esa concesión que ha sido paralizada. Uno de los temas en que causó mayor problema para la ciudadanía fue el tema del agua, entendiendo que Panamá actualmente, al igual que el resto del mundo, pero en Panamá fue muy pronunciado, se dio un problema con el tema del niño en donde había falta de agua y sin embargo este proyecto hablaba la utilización de gran volumen de agua. Así se ve un bosque tropical, lo que se ve rodeado es básicamente arena, producto de los procesos. Y a pesar de que la protesta más numerosa se dieron en los meses de octubre y noviembre, la lucha de diferentes grupos por el tema minero viene durante años, ya que hay algunas de las convocatorias que se hicieron durante ese proceso. Cuando la ciudadanía salió en contra del contrato minero en su momento era porque le daba facultades exorbitantes. No se había hecho una licitación pública. La corte decretó que haría falta un nuevo estudio de impacto ambiental y no se realizó debidamente con las consultas públicas. Eso provocó una gigantesca protesta. Al día se pudieron contabilizar ciertos días más de 50.000 personas en una sola protesta, durante más de 80 protestas a lo largo del país. Entonces, esas protestas se dieron en todos los puntos y aglutinaron a diversos sectores nacionales, lo que a su vez también desencadenó un sistema de persecución. Había protestas a lo largo del día, la mañana, tarde y la noche. Las protestas se volvían más violentas, generalmente en horas de la noche, con una represión seria a quienes se manifestaban. Actualmente tenemos el problema, por ejemplo, de que el precio del cobre ha vuelto a subir y estamos hablando de que este yacimiento potencialmente tiene un valor de 156.000 millones de dólares en el mercado, tanto en cobre, molibdeno, oro y plata, de acuerdo al pronunciamiento que tiene la propia compañía y el valor que tiene en el mercado. Sin embargo, eso nos lleva a que diferentes empresas, empezando por Fircuante, y otras empresas estén presentando arbitrajes internacionales contra el país. Ahí hay algunas de las notas que se estarían presentando y comunicándole a Panamá la intención de decretar un cedio de arbitraje contra Panamá. Sin embargo, a pesar de las amenazas que existen sobre el territorio, esto sigue siendo donoso. Así se sigue viendo nuestra biodiversidad en esa zona donde no está la mina. Quisiera presentar estas imágenes porque muchas veces solamente consideramos lo que se ha perdido y no se evalúa lo que podemos conservar. Esta fue la mañana del 17 de abril cuando se tomaron las fotografías y cómo se veía el paisaje sobre la zona de Donoso y su docebo. Entonces, nosotros quisiéramos que Puebla entendiera el valor de nuestra biodiversidad y la razón de por qué por el agua, el suelo y la biodiversidad, nuestra gente sigue protectando contra autos felices. Y por muchísimas gracias y por su acreditación, fue por su disposición. Se dio, se dio, se dio, se dio, se dio, se dio. Thank you, Isaías. Gracias, Isaías, por esa presentación tan buena. Ahora vamos a escuchar de Reca, que es una periodista, investigadora y escritora. Ella se enfoca en investigaciones basadas en datos profundas acerca del ambiente, los derechos humanos. Ha sido publicada en muchas revistas. y periódicos, en el año 2020, fundó una página web basada en datos para reportar estas situaciones y es una de las coautoras del informe que estamos presentando hoy. Por favor, cuéntanos la importancia de continuar, de registrar y documentar las situaciones que se están dando ahora y se siguen dando en el país. Hola, Paulina, buenas tardes y gracias a todos y a todas que nos ven. Bueno, pues, el reporte, la importancia de buscar los hallazgos de lo que se dieron, como bien señaló Isaías, estas protestas se intensificaron en octubre y en noviembre del 2023. a partir de la, pues, de la intención de Fundicep, que es la organización que dirige Damaris, de documentar los abusos y los incidentes, algunos de ellos que se dieron de forma sistemática en general, pero no se estaban abordando de esa manera en los medios, se estaban viendo como incidentes aislados. a través de este, de este reporte, pudimos reunir la mayor cantidad de casos que pudimos, de casos que pudimos en, por lo menos, dos meses de investigación intensiva para buscar algunos, eh, algunas denominadores comunes en esto, que también lo vemos en otros países, de cómo se comportan las empresas mineras cuando van a instalarse, eh, las represiones, eh, la instrumentalización de los medios tradicionales, eh, represiones que se dan en, en, en diferentes puntos, cierre, cierre de los lugares aledaños a los proyectos. Lo que pudimos encontrar, lo que pudimos encontrar en resumen, eh, primero que todo, es, primero, la criminalización de la protesta, tanto narrativamente, como a través de la policía. Se estaba, eh, no se estaba por parte del Estado respetando el derecho a la protesta como un todo, como un conjunto, eh, de otros derechos, como el derecho a la asociación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a estar bien informado, eh, todos, entre otros derechos que, en conjunto, eh, son los que, eh, pues defienden, ¿no?, el derecho de la protesta. Eh, eso en su conjunto. Hubo detenciones arbitrarias de, por lo menos, mil quinientas personas, entre ellas, estudiantes universitarios, dirigentes magisteriales, sindicalistas, personas no relacionadas, eh, a las manifestaciones. Esto nos llamó la atención, porque la, los miembros de la fuerza pública estaban, eh, deteniendo a personas arbitrariamente, sin, eh, defender sus, sin garantizarles su derecho básico, incluso de acceso a tener un abogado, como, eh, pudimos recoger en los testimonios. Muchas personas fueron llevadas, interrogadas, sin el acceso a, a su abogado. Eh, hubo heridos, un sinnúmero de heridos, una cantidad indeterminada, eh, por balas de goma, eh, por golpes, por toda clase de, eh, de estas, de estas, eh, de estas acciones, ¿no?, tomadas en la, en las protestas por parte, tanto a veces de otros, eh, manifestantes, como de la fuerza pública, o de personas que se oponían, eh, a las protestas. O el uso de gases lacrimógenos vencidos por parte de la fuerza pública. Esto fue denunciado por los manifestantes en las redes sociales. Luego, la Defensoría del Pueblo confirmó esto, eh, a través de fotos, y abrió una investigación, de la cual no tenemos, eh, un resultado hasta la fecha. Que nosotros, para el informe, conversamos con especialistas, eh, para que nos dijeran todo el, todo el daño que pueden hacer, eh, los gases lacrimógenos vencidos, que son, prácticamente, tus resultados pueden ser como de armas químicas. Hubo uso desproporcionado de la fuerza también. Eh, pues, en este capítulo, del, 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 donde hablamos de las muertes, hubo cuatro, eh, víctimas directas en estas protestas. Un, un hombre murió atropellado en la provincia de Colón, donde está actualmente el sitio minero. Un hombre, el hombre del, el Agustín Morales, es el señor de, el señor Tomás Cedeño, murió atropellado en la comarca, en el oriente, en el territorio indígena, también en el contexto de las, de las protestas. Y, un maestro, y el esposo de una profesora, murieron asesinados, asesinados en Chame, en Panamá Oeste, Abdiel Díaz e Iván Rodríguez. Este caso, eh, es muy particular. Justo ayer, solo seis meses después, de este, de este asesinato, cuando un hombre se baja de su, de su auto, dispara a quemarropa a plena luz del día a estos dos hombres que estaban protestando en la vía. Apenas ayer, la fiscalía recibe, valida una de las pruebas, que eran de los videos que circularon por todas las redes sociales. Esto también nos dice mucho de cómo el órgano judicial está trabajando estos casos. Está manteniendo estos casos abiertos, que está dilatando estos casos cuando las pruebas, eh, son más que evidentes de lo ocurrido. Eh, la judicialización, como dije, de los manifestantes, es un problema grave, porque crea un miedo en, latente, en las personas que están defendiendo las leyes. Este contrato contra First Quantum fue declarado inconstitucional, pero no por una, o dos artículos que violaba de la Constitución, sino veinticinco artículos, por lo menos, encontró la Corte Suprema que violaba este contrato. Eh, incluso hubo siete denuncias contra el presidente, el cortizo, el presidente de la República, por haber aprobado este contrato, y esas siete denuncias en la asamblea fueron archivadas en cuestión de días, cuando, eh, los casos abiertos contra manifestantes todavía están, eh, siendo dilatados en el, en las fiscalías, y estas personas estaban, eh, defendiendo al país de un contrato evidentemente inconstitucional. Encontramos también, eh, detallamos en el informe el acoso a los lancheros de Donoso, algunos de ellos también fueron judicializados, uno de ellos todavía tiene el proceso abierto. en Colón también hubo dos personas, eh, que siguen judicializadas, que no estuvieron, eh, protestando, pudimos hablar con su abogado, eh, por todo el caso. Eh, hubo por lo menos cuatro víctimas, eh, que perdieron la visión, eh, por disparos directos, eh, de pepper ball, balas de gas, de pimienta, eh, pudimos documentar los casos de Ana Herrera, el fotoperiodista Aubrey Baxter, que también es activista de Ya es Ya, de rebelión científica Panamá, perdió el ojo derecho por un disparo directo mientras documentaba eh, la protesta. Eh, también hay otras, eh, dos víctimas que perdieron, también la ha visto una menor de edad en la ciudad de Chiriquí, incluyendo. En Tierras Altas, pudimos documentar a través de varios testimonios una operación paraestatal, eh, donde a través de la participación del alcalde de Tierras Altas, se creó, eh, una operación donde chocaban los productores con los manifestantes, produciendo, eh, violencia, eh, entre ellos, y la omisión, la omisión de la fuerza pública para controlar este podemos inferir que fue eh, planeada. Hubo varias represalias también a sindicatos, por ejemplo, el Suntrax, eh, que es el sindicato más grande de Panamá de trabajadores de la construcción. Hasta el sol de hoy tienen sus cuentas cerradas desde el día 13 de noviembre en medio de las protestas un banco estatal les cierra las cuentas eh, al sindicato. También han tenido eh, otros eventos como sucede, un sucede en Panamá Oeste, sufrió un incendio, también los maestros tuvieron una retención de sus salarios en medio de la huelga. Hubo despido de, de por lo menos dos comunicadores que le dieron a entender en sus redes sociales que fue por el apoyo a las protestas mineras. También hubo racismo y violencia que encontramos eh, especialmente dada en contra de la población indígena en Panamá en medio de la protesta. Muchos testimonios nos hablaban eh, de una, de una violencia especialmente dirigida a indígenas retenidos por lo menos en Beraguas que es una provincia en el centro de Panamá a unas tres horas de la capital eh, nos dijeron que de diez detenidos por lo menos siete eh, eran indígenas. Eh, también hubo pues violencia verbal contra las mujeres que se encontraban en los sitios de las protestas. Eh, hubo infiltrados y operaciones de falsa bandera que pudimos documentar que la policía no trató y no investigó eh, en la profundidad o no llevó a las conclusiones que la sociedad hubiese esperado para proteger a la misma, a los mismos protestantes. En la parte de los medios también hubo discurso de odio y criminalización de la protesta desde los medios de comunicación tradicionales donde se plantaban etiquetas como secuestradores, como terroristas a personas que estaban pacíficamente protestando en contra del contrato minero y de la minería. Eh, esto es lo que pues tratamos de aportar mi coautora está Teresa Benjamín no está en este webinar pero la quiero resaltar y queremos decir que muchas de estas represalias no han cesado. La criminalización judicial sigue contra los manifestantes entre ellos ambientalistas, entre ellos personas que tampoco protestaron, sindicalistas, etcétera. Y las víctimas de las de las personas, de las las víctimas familiares de las de las muertes siguen esperando justicia también. Y eso es lo que puedo compartir por ahora. Muchas gracias Rekha. Hay tanta información importante y valiosa en este informe. La siguiente ponente va a ser Olmedo Carrasquilla. Rápidamente yo quisiera señalar el hecho de que hay un pequeño problema con la función de silenciar el audio original en la interpretación. Así que probablemente están escuchando el inglés y el español a la vez. Pero perdón, disculpas. y ahora tenemos a Olmedo Carrasquilla que es ambientalista y especialista en medios de comunicación y él es parte de voces ecológicas que es un colectivo que gusta proteger los derechos ambientales y sociales de los pueblos de Panamá a través de herramientas de comunicaciones. y tienen una página de noticias independiente Radio Tempelor. Él también es investigador y miembro de diferentes organizaciones de derechos ambientales y de derechos humanos. Olmedo, no sé si puedes contarnos de las acciones del año pasado y el trabajo en conjunto que han hecho en cuanto a este asunto. Buenas tardes, un gran saludo desde el mismo panameño. Bueno, queremos agradecerle a las organizaciones convocantes el oficio por este proceso investigativo que se requería con urgencia en el marco de una violencia sistémica que se estaba haciendo de parte del presidente Laurentino Cortizo durante este periodo. nuestra organización bueno, con más de 16 años ha realizado distintas acciones e incidencias en defensa de los derechos humanos por supuesto la defensa también de los pueblos originarios campesinos indígenas que están luchando contra el extractivismo minero y eso dentro del marco del ecologismo popular. En ese sentido, bueno, Panamá ya venía de una acumulación y es que a partir del 6 de septiembre del 2008 se fundó la primera red nacional antiminera producto de las concesiones que se estaban promoviendo en el marco de los tratados de libre comercio. Todo este accionar que se da a partir de este año hace que otros pueblos vayan alertándose de la falta de consulta popular ciudadana que a pesar de que Panamá no ha ratificado el convenio de 1969 de la OIT este instrumento le ha acaricido a los pueblos para discernir y proponer en rechazo estas concesiones. Al no tener ese derecho por supuesto queda la única herramienta popular que es la protesta social. En ese sentido en cada periodo de cada gobierno el ejercicio de los derechos humanos a proponer o a rechazar un modelo de desarrollo que realmente no ha dado fruto las propias comunidades se han encargado de hacer su accionar colectivamente tanto como individuales como colectivamente o como redes. En ese sentido otro de los accionarios que acumuló tanta fuerza fue los hechos que se dieron en febrero del 2012 cuando también se dieron las protestas sociales con la apertura de la mina de Cerro Cerro esta mina que está ubicada en la comarca Nuevo Bungle realmente desembocó en una paralización del país debido también a esa carencia de participación y de discernir y esto ayudó entre generaciones entre organizaciones a mantener a mantener una serie de compromisos a partir de una propuesta colectiva comunitaria de rechazo a la extracción un minero evidentemente se va recrudeciendo la situación en Panamá producto de que Phil Quantum denominada aquí en Panamá públicamente como minera cobre Panamá estaba realizando operaciones a dientes cilindros a pesar de la emisión de un fallo de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia a pesar de que se dio este fallo la mina siguió operando sin ningún control sin ninguna regulación sin ningún monitoreo y por supuesto el Estado a través del gobierno le daba todo el auspicio para explotar extraer exportar sin ninguna rendición de cuenta y transparencia en el manejo de lo que se estaba rindiendo económicamente al pisco panamero esto trajo dentro del marco de la corrupción y como hay indicadores como transparencia internacional de que Panamá no ha contribuido a que los ciudadanos y también en sus acuerdos internacionales en materia de transparencia haya superado ese obstáculo esta situación que no solamente la vemos en el sector socioambiental con el tema de la corrupción también la hemos visto en otros sectores de la vida panameña y esto desembocó a partir del mes de agosto cuando se presenta la propuesta de ley para formalizar un nuevo contrato entre el estado panameño y Minera Cobre Panamá ya que había un limbo jurídico que no daba esa regulación con lo que se estaba haciendo en este punto del país que es el corredor biológico mesoamericano específicamente con Clesito Donoso Colón y esto definitivamente desembarcó en una lucha frontal debido a que a pesar de que Panamá firmó un acuerdo de acuerdo de escaso de la ley 125 de febrero del 2020 nunca cumplió con ese instrumento legal para que todo ciudadano y por supuesto toda organización socioambiental pudiera presentar su propuesta evidentemente esto desembocó en el marco de la preco de la cumbre de cambio climático en el 2023 octubre pues de que muchos representantes de distintos países que se dieron aquí en Panamá no le informaran de lo que estaba pasando en el país y esto generó también un debate internacional porque donde se dio este encuentro de la preco y del acuerdo de escaso hizo que también la comunidad internacional supiera de que Panamá no escapaba de esa actividad extractiva bueno evidentemente la primera presentación de este proyecto de ley desembolcó en una serie de protestas en los previos de la asamblea de diputados y por supuesto en distintos puntos del país que en definitiva no se no no se podía solamente garantizar de que existiera un diálogo porque ya veníamos de una huelga nacional en la en el año 2022 que quiero decir con esto que las mesas de diálogo que los procesos de acercamiento con el gobierno han sido un fracaso y bueno en octubre del 2023 esta huelga se prolongó como una lucha de calle en donde se dieron concentraciones marchas piqueteos y lo interesante de todo esto es que no solamente eran las organizaciones socioambientales y populares que estaban en las calles sino toda una ciudadanía que veía con mucha preocupación la falta de ejercicio de los derechos humanos el derecho a otro modelo de vida y por supuesto la corrupción rampante en este caso con un gobierno tan desgastado lo que le correspondió al presidente fue generar toda una estrategia de inteligencia de operaciones de represión de hostigamiento de encarcelamiento y por supuesto un cerco mediático que estaba promovido por el sector empresarial en donde desinformaban a la ciudadanía en este caso yo quiero expresar como reportero en cual siempre estuvimos produciendo distintas figuras periodísticas no solamente las fotografías sino también los podcast los micro videos y siempre informe siempre estábamos mancomunadamente unidamente con los ciudadanos que portaban este este móvil ya que con esto esta herramienta hizo que se visibilizara donde los medios tradicionales no llegaban y esto invadía las redes sociales como la Instagram en Facebook pero por supuesto herramientas como las redes sociales libres que hicieron llevar ese eco a otras latitudes del globo entre eso más todo un día por Afréndigan que siempre se publicaba lo que se venía estando cada día porque cada día se sumaban más comunidades pero claro lo hacían alrededor de su campo afuera de la plaza marchaban en los caminos y por supuesto una de las cosas que es digno de apreciar fue la labor colectiva de los guardianes del mar que estuvieron siempre custodiando de que no saliera ningún material extraído de la mina en la costa caribeña entonces esto esta lección para nosotros y nosotras es el renacer después de la dictadura que se vivió en Panamá en 1989 en donde los ciudadanos nuevamente se apropian de un derecho que solamente estaba como un andamiaje y lo ponen en práctica como es el derecho a la comunicación el derecho a generar su propia información su propio contenido y buscar la forma de que Panamá también dentro del globo y por supuesto Latinoamérica rechace este tipo de injerencia y coloniaje como el extractivismo de bienes ecológicos por supuesto queremos expresar que una de las cosas fundamentales como lo que hoy estamos practicando es la solidaridad internacional porque definitivamente a través de lo que nosotros registramos de los medios internacionales alternativos fueron más de 35 medios de distintos puntos del mundo y de distintas lenguas que hicieron visibilizar la lucha del pueblo panameño que quiero decir con esto que una lucha que comenzó con núcleos de trabajo de base con frentes de lucha con movimiento la misma masa panameña rebasó a la misma dirigencia producto del descontento generalizado que se estaba dando en favorecer a una nacional del metal que realmente nunca cumplió con la normativa ambiental nunca fue transparente con la revisión de cuentas nunca cumplió la normativa constitucional y por supuesto nunca vimos una reversión económica que pudiera ayudar a Panamá en materia económica entonces la propuesta colectiva del pueblo panameño como ahora se sostiene es que se siga luchando por ese blindaje hacia la ley 407 que es la de la moratoria pero también que se cumpla con la etapa de cierre de la minería y por supuesto se eleve a prohibición constitucional y territorial la no explotación de la minería aquí en Panamá gracias Olmedo thank you so much Olmedo nuestra próxima presentante es la Mary Sánchez Zamudio ella viene de Cerro Punta Panamá es una agricultura cultiva café frutas vegetales plantas medicinales es la fundadora de la organización Fondicep también es defensora del agua y ha participado muchas luchas para proteger los ríos locales como en el caso de la protección del río Chiriqui Viejo contra una hidroeléctrica y también ha trabajado en las redes y organizaciones de redes de defensa de agua y de movimientos latinoamericanos de gente afectada por gritos la Maris nos puede contar cómo la represión a los manifestantes y los impactos que usted y otros manifestantes todavía están viviendo de la represión sí saludos a todas y a todos y gracias a todas las organizaciones que han generado este espacio para compartir las experiencias de la lucha del pueblo de Panamá en oposición a un proyecto minero que no solamente amenazaba las provincias de Cocle y Colón sino que era el principio del desarrollo de un plan minero para todo el territorio nacional lo cual ocasionó que fuese una movilización nacional en lucha por la defensa del territorio completo y esta lucha comenzó no solo en el mes de octubre sino que ya venía todo un proceso de denuncia ciudadana sobre el impacto de la minería y sobre cómo esto podría incursionar en otros territorios y como bien lo dijo Isaías con una serie de ventajas y beneficios para estas empresas mineras que iban una tras otra a seguir acaparando concesiones ya solicitadas a través de algunos contratos establecidos y más de 130 solicitudes de concesión en todo el territorio nacional producto de eso y de la forma tan descarada en que se observó que el gobierno de Panamá estaba entregando muchas ventajas a una empresa minera que venía extrayendo minerales del territorio pese a que su contrato inicial ya había sido declarado inconstitucional en el 2017 esta empresa estaba instalada haciendo una serie de actividades y como lo mostró Isaías impactando en el territorio nacional con más de 200 incumplimientos en cuanto a la normativa ambiental y sin embargo el gobierno nacional se convirtió entre los meses de prácticamente que todo el año 2023 en el principal promotor de un desarrollo supuestamente responsable con respecto a la minería lo cual sabemos que es un discurso totalmente falso así que el día 20 de octubre del año pasado cuando en un solo día culminó el debate en la asamblea del proyecto de ley 406 ese mismo día el presidente de la república sanciona la ley y ese mismo día en la noche publican en Gaceta Oficial la ley de Minera Panamá esto generó ya como el hastío de la población en cuanto a las evidentes los evidentes mecanismos de corrupción que fueron utilizados para aprobar este contrato y también el desoír la voluntad del pueblo que ya venía diciendo no queremos minería en Panamá así que a partir del día 23 de octubre hubo convocatorias nacionales para manifestarse contra la ley 406 y solicitar la derogatoria de esta ley por parte del gobierno nacional desde un principio estos fueron convocatorias autónomas la gente se movilizaba como un sentimiento patriótico de defender al territorio no porque esto tuviese un liderazgo particularmente de alguien sino porque simplemente como ciudadanos estábamos llamados a emitir nuestra opinión en rechazo a este contrato minero podemos señalar que en todas las provincias en muchos pueblitos de nuestro territorio nacional la gente se movilizó a manifestarse en oposición a la minería de manera autónoma de manera autoconvocada y de manera pacífica también también se dio por parte del gobierno nacional silencios absolutos a los reclamos del pueblo y cuando salían los discursos del presidente salían discursos de amenaza discursos de judicializar a los manifestantes discursos que iban acompañados con la represión sobre todo a los jóvenes en la ciudad capital que salían a manifestarse cerca de la universidad de panamá y las noticias que recibíamos en el interior era de esas fuertes medidas de represión que se estaban dando y obviamente esto iba intensificando las molestias en la ciudadanía en general porque al contrario de escuchar al pueblo decir no a la minería si había un mensaje claro de la mina va porque va porque es una decisión que ya tomó el gobierno nacional y esto generó algunas digamos posturas ya más fuertes en el pueblo de decir no vamos a permitir que la minería destruya el territorio en el caso donde yo vivo que es el sector de tierras altas en el occidente del país esta es una zona productiva es una zona donde se produce alrededor del 80% de los vegetales que se consumen a nivel nacional y hubo una postura tomada por la población en general que estaba en un punto de manifestación de no permitir el paso de los vehículos con los vegetales hacia la capital pero había bloqueos en todos sitios en la provincia de Veraguas en el centro del país en la provincia de Chiriquí en la vía interamericana en las zonas cercanas a la comarca Nubejugle entonces había una cantidad de bloqueos y este punto de tierras altas lo que hizo fue reafirmar ahora no vamos a a facultar que los vehículos se trasladen con los productos hacia la capital esto fue tomado por parte de los medios de comunicación social y por parte de los de las entidades de gobierno para señalizar principalmente a los trabajadores indígenas que están en la zona como a satanizar la manifestación a culpar de la manifestación y desbloqueo a los manifestantes y no señalizar principalmente el origen del bloqueo que fue la aprobación de un contrato inconstitucional por parte del gobierno nacional y sobre todo a la intención de la empresa minera Panamá de lograr por encima de la voluntad del pueblo el establecimiento de este contrato minero se dieron fuertes confrontaciones como lo mencionó Reca en la investigación el día 2 de noviembre se dio un doloroso enfrentamiento entre productores y trabajadores agrícolas unos a querer abrir la carretera y otros a mantener un punto de cierre importante para hacer presión contra el contrato minero el discurso de odio el discurso de criminalización de la protesta el discurso de atacar a la población manifestante generó básicamente que esa confrontación y la cámara de turismo de tierras altas liderizada en ese momento por la propietaria de un hotel aquí en la zona encabezó la presentación de una querella criminal contra 21 personas del distrito de tierras altas que estuvimos participando en las manifestaciones de manera pacífica acusándonos de terrorismo secuestro y daños esa querella la estamos confrontando a través de equipos legales en algunos casos privados en otros casos voluntarios en el ministerio público fue una querella que fue admitida de manera muy rápida cosa contraria a las querellas que se han interpuesto contra el presidente y contra la asamblea nacional por haber aprobado un contrato que va contra la principal ley de nuestro país que es la constitución de la república entonces en este momento la persona que encabezó y que liderizó la presentación de esta querella que fue admitida creo que en menos de una semana es funcionaria de la mina es aparte de ser empresaria ahora actualmente es promotora de la minería según ellos responsable y que también se puede desarrollar un turismo dentro de espacios mineros según la señora Galvez entonces tenemos que hay un proceso de judicialización que está encabezado por la empresa minera principalmente a través de una entidad de una cámara de turismo pero en donde principalmente el gobierno nacional también ha emitido el apoyo para que esta querella sea llevada adelante y que esto al final de cuentas lo que procura es desmotivar a la lucha social y obviamente que también eleva el riesgo de las personas de los defensores ambientales en todo el territorio nacional ya no es solamente de señalarlos o criminalizarnos ante los medios de comunicación social como lo han hecho hasta este momento sino que hay una amenaza de querellarnos por 50 millones de dólares y ellos logran demostrar en teoría que hubo daños por esa suma un poco loca porque todo el país estaba bloqueado y según ellos pues 21 personas fuimos responsables de que en tierras altas se dieran afectaciones porque no había turismo en ese momento pero no había turismo en todo el territorio nacional porque el país estaba en una crisis provocada por el gobierno y por la empresa minera así que bueno esto es un poco lo que lo que estamos viviendo nosotros y seguimos adelante porque bueno y como lo digo en todas las oportunidades que tenemos de participar nuestro eslogan es que Panamá vale más sin minería y continuaremos en esta lucha porque estamos fielmente conscientes de que la naturaleza es la vida de nuestras comunidades presentes pero sobre todo de las futuras generaciones gracias damaris thank you damaris our next speaker is arcado piti rodriguez he is a teacher en gobea costa bajo colon this is where the province where the mine is located he is part of a popular group called warriors of the sea que durante el mes de noviembre bloquearon el puerto donde primero first quantum estaba mandando sus productos a través de ese puerto entonces ellos lo pararon arcadio cuéntanos por favor tus experiencias cómo fue enfrentando a los mineros en esas confrontaciones en esas confrontaciones el año pasado se dio se dio sí muy buenas tardes a todos los presentes agradecido por esta invitación que hacen para participar en este informe que se va a dar al país y también a canadá de aquí desde el canal de panamá y con ahí a fondo se ve la bandera panameña de aquí de la provincia de pulón arcadio maestro de grado en la escuela de bobea miembro del grupo llamado guerrero del mar que en sus inicios no se dominó por ese nombre sino que fue un grupo de personas preocupadas por el bienestar de nuestras tierras y de la salud de las futuras generaciones que estábamos viendo que estaba en peligro cuando nos dimos cuenta que el 20 de octubre de 2023 fue aprobada la ley 406 desde ese día comenzó un revuelo en todo el país a raíz de que vimos que ese contrato que fue aprobado de manera acelerada en la asamblea y luego ratificado por el presidente estaba otorgándole grandes beneficios a esta empresa y con ello el distrito completo de Donoso que es donde estaba donde está actualmente Minera Panamá que en su inicio era un pequeño una pequeña porción de tierra pero luego lo aumentaron a todo el distrito de Donoso y con ello afectaba directamente en Goea donde resido yo y que soy educador porque en ese momento vimos que a nivel del país habían aprobado más de 150 proyectos mineros y en la comunidad de Iguanero hacia el sur de la comunidad de Goea existía o iba a abrir también una empresa minera y fuimos invitados en su inicio fuimos invitados nosotros como después en la escuela estábamos preparando para celebrar lo que eran las fiestas patria el 20 de octubre cuando fue aprobado fue viernes el siguiente viernes nosotros estábamos preparando para iniciar lo que era el día de estudiantes de acá en Patamás se celebra el 6 de octubre y automáticamente después venía lo que era la fiesta patria pero bueno vimos que ese contrato fue aprobado en la costa a nivel de la costa comenzaron a levantarse diferentes cocos comenzaron a protestar en contra de lo que estaba ocurriendo en el país podemos mencionar al grupo despiertadonoso la coordinadora campesina en su momento no existía todavía los guerreros del mar y eso comenzó a darse manifestaciones diarias en la madrugada de la roya había vigilias en las comunidades y el 28 de octubre el sábado 28 de octubre un grupo de personas naturales se reunieron y se idearon asistir directamente a Punta Rincón a la afuera del puerto de Minera Panamá eso en el distrito Donoso por Regimiento del Norte mi persona fue invitada yo fui como un manifestante más pero desde que llegamos nos dimos cuenta que el escenario que estaba allá era un escenario totalmente diferente a lo que nos manifestaba la empresa y el gobierno en su momento nos dimos cuenta que había un emporio comercial enorme donde había un puerto y había una ciudad llena de iluminación más grande que el edificio que Paitillo o Panamá donde tú ves que hay un desarrollo grandísimo nadie sabía nadie sabía que en esa región había ese tipo de desarrollo y nos llamó tanta la atención que había desarrollo pero no llegaba a todas las comunidades porque a cinco minutos de Punta Rincón está la comunidad de Caimito y allí ni siquiera se contaba con electricidad no se contaba con un buen sistema no se cuenta con un sistema de salud adecuado no se cuenta con una escuela adecuada y vimos en el en el transcurso de los días porque llegamos el 28 de octubre y no nos retiramos y aún todavía no nos hemos retirado y vimos que había una gran afectación porque nos decían que no podíamos vallarnos en el río de Caimito un río grandísimo que no podíamos utilizarlo para darnos un baño diario y mucho menos para hacer cualquier necesidad básica entonces eso nos llamó la atención de ver cómo ese área estaba afectada la contaminación y moradores de la misma comunidad decían que no podíamos utilizarlo y eso nos nos llamó la atención y optamos por quedarnos en esa lucha cuando llegamos allá nadie tenía asignado un rol todas las personas que llegaron fue de manera espontánea contábamos con el capitán de lancha que le mando un saludo que fueron los que manejaron esa lancha allá afuera día y noche en Pundarrincón con mar con lluvia y fueron los encargados de movernos a nosotros en todo momento para tratar de captar e informar al país en ese momento mi persona con un teléfono sencillo teléfono personal comencé a informar al país por medio de un teléfono en la cuenta de despierta que nos permitió a nosotros y manifestarle a todo lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento cuando comenzamos a informar el sábado 28 de octubre la empresa se dio cuenta y nos mandó a tumbar la señal telefónica nos mandó a tumbar la señal telefónica para que no pudiéramos seguir mandando información la empresa automáticamente mandó comunicados diciendo que nosotros éramos embarcaciones ilegales que habíamos irrumpido ilegalmente un puerto internacional y que habíamos hecho que habíamos roto que habíamos hallado el puerto cuando eso fue falso porque en todo momento transmitimos en vivo todo lo que estaba ocurriendo y esa fue una herramienta que nos salvó en todo momento a partir de allí nos dimos cuenta que no podíamos transmitir más porque nos transportaban la señal telefónica y hubo que buscar otros elementos como antenas satelitales para poder seguir transmitiendo desde el 28 de octubre hicimos vigilia 24 horas con sol con lluvia con el mar feo nos tocó luchar allí enfrente sacamos un permiso donde nosotros estábamos informándole a Minera Panama y la autoridad de locales en este caso la Guayapá de Córdoba del Norte que nosotros íbamos a manifestar de manera pacífica mientras que durara la lucha contra esa contra el contrato 406 contrato ley 406 la empresa en todo momento nunca luchó con nosotros sino que envió a la gente de la naval a mandarnos mensajes que teníamos que retirarnos que estábamos en un encuentro personal y en todo momento filmábamos el en vivo siempre en vivo para protegernos porque temíamos nuestro bienestar nuestra salud de nuestra vida porque sabíamos que en algún momento podían arremeter contra nosotros así que nos tocó filmar en todo momento en todo momento día y noche hasta el 16 de octubre 16 de noviembre perdón que llegó el momento que la la naval arremetió con nosotros por vía terrestre aérea y acuática por tierra nos atacaron con bombas lagrimógenas por mar nos atacaron fragatas tres fragatas las fragatas que estaban las fragatas que son de los que cuidan las fronteras estaban en ese punto más de 200 unidades de la naval estaban ahí contra nosotros nos atacaron con helicópteros nos atacaron con bombas lagrimógenas sabiendo que nosotros teníamos manipulábamos lanchas con motor de gasolina aún así nos atacaron con bombas lagrimógenas muchas personas muchos lancheros fueron fueron golpeados con bombas lagrimógenas hay imágenes que muestran toda la la situación que nos dieron ese día se apresó a un pescador que estaba en ese lugar pescando porque muchos de los que están en la costa se dedican a la pesca y lo agarraron lo apresaron y él fue víctima de abuso policial a él lo metieron en una bolsa y le echaban bombas lagrimógenas lagrimógenas para que no pudiera respirar y le decían se mofaban de él por lo que estaba por lo que una forma de venganza porque nosotros estábamos poniendo a ese contrato ley y una forma como de de avasallando y que nos de forma intimidando para que nos retiráramos ese ese morador Baltazar ni siquiera fue puesto a orden de la juez de paz del norte que era la unidad administrativa que le compete atacar ese tipo de casos sino que fue mandado directamente para la provincia de Colón en la ciudad a donde fue llevado a juicio automáticamente de una forma acelerada y se puso investigación por seis meses es gracias a Dios los abogados que se pusieron en Panamá nos dieron el apoyo para darle la libertad nos sacaron por fianza y todavía está en una investigación de seis meses luego de eso ya tenemos que pasar a las a las preguntas dado el tiempo que pero ahorita igual te vamos a hacer una preguntita para que puedas continuar hablando sobre este tema un poco más vale vale ok gracias Arcadio gracias Arcadio y gracias a todos los panelistas los y las panelistas vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas tenemos una función de preguntas que pueden utilizar para colocar sus preguntas la primera que tengo es para Reca la primera pregunta que tengo es para Reca puedes hablar un poco sobre las recientes elecciones presidenciales que tomaron lugar en Panamá José Raúl Molino ha sido elegido y él tiene una perspectiva pro minería pro inversión extranjera entonces puedes hablar un poco sobre lo que va a significar esto para el movimiento en Panamá y también alguien quería saber también alguien quiere saber considerando una movilización masiva antiminera en contra del año pasado en las calles ¿por qué Panamá ha elegido un gobierno pro minería? pro minería y este pues sería un análisis que tomaría algo de tiempo hacer pero claro una persona afuera se preguntaría cómo cómo ganó un presidente que tiene un discurso pro empresa creo que aquí hay que considerar varias cosas primero que el gobierno actual y se ha reportado lo reportamos también en el en el informe tiene unos lazos algunos de ellos directos y también indirectos con con la empresa la filial creada en Panamá de First Quantum que es Cobre Panamá también existe otra empresa que se llama Minera Panamá dos empresas sociedades anónimas localmente también tienen una serie de proveedores que muchos de ellos no son conocidos no están abiertamente pues listados entonces este eso hay que hay que verlo ¿no? a una transición a un nuevo gobierno que está hablando de ser pro-empresa creo que lo que se puede analizar de Molino también sus antecedentes en Bocas del Toro en la represión en Colón en la represión en en Changuinola algunos de ellos algunas protestas tenían que ver ya con el intento extractivista ¿no? hace casi 15 años entonces el nuevo gobierno está me parece que está siendo un poco más quizás en la narrativa un poco cauto quizás para evitar quizás la organización ¿no? de la de una resistencia yo pienso que no siempre hay que estar alerta y hay que pues tratar de explicar ¿no? porque el nuevo presidente dijo que no entendía mucho de minería y creo que la información que está afuera quizás carece o falta como poner más información de por qué la minería no es sostenible en Panamá hace un gran trabajo ahí Siam y los biólogos pero falta quizás socializar eso más entre la población para que el nuevo gobierno sepa que no es como lo quieren hacer ver narrativamente que estas protestas fueron de jóvenes que estaban capturados mentalmente o que estaban solamente protestando contra la ineptitud y la incapacidad de este gobierno eso creo que si el nuevo gobierno va a entrar con esa narrativa pues va a estar muy equivocado y se va a encontrar con un movimiento que no está protestando por protestar y no va a protestar por protestar va a protestar porque está muy claro en lo que está defendiéndolo Gracias Rekha Gracias Rekha La siguiente pregunta sería para Damaris Alguien pregunta ¿Cuánta confianza tienen en el sistema jurídico en Panamá? ¿Las cortes tienen suficiente integridad e independencia para que los casos procederán en un sistema justo o hay problemas de corrupción dentro de las cortes? También una pregunta relacionada Alguien pregunta para el movimiento Panamá es más sin minería ¿Qué están haciendo en términos legales para defender cuál es el pronóstico legal para los 1500 acusados? Bueno en cuanto al tema de la confianza en el sistema jurídico yo creo que en nuestros países de Latinoamérica es general un cierto grado de desconfianza en los sistemas por la vulnerabilidad que tienen a esos rejuegos que existen entre el gobierno y las cortes las empresas ¿verdad? pero en este momento nosotros estamos dando una batalla legal nos hemos asesorado con abogados para tratar de defendernos y demostrar que no había el tal secuestro que no hay el tal terrorismo y que principalmente los daños de los que ellos supuestamente acusan a los 21 fueron provocados principalmente por una crisis nacional que muy poco puede ser llevada adelante por 21 personas en una zona como tierras altas entonces yo creo que tenemos que hacer el proceso legal de defensa esperar que la justicia actúe de una manera favorable y también reconocer que probablemente la intención mayoritariamente del grupo que nos creyó más que lograr un proceso de que logren demostrar eso porque no hay tal terrorismo ni hay tal secuestro es acallar las voces de las personas en todo el territorio nacional porque es decir si salen a protestar ustedes van a ser querellados van a ser acusados penalmente y les vamos a pedir dinero entonces 150 millones de dólares para un grupo de 21 personas que somos trabajadores del campo pequeños empresarios pues suena una amenaza muy fuerte pero sobre todo queremos poner a este grupo como un ejemplo de lo que le puede pasar a otros grupos en todo el territorio nacional frente a eso tiene que estar la organización comunitaria porque no es solamente el tema minero que es una gran amenaza en este momento sino que hay muchas comunidades que sencillamente no tienen acceso al agua potable y que tienen que salir porque porque tienen que reclamar de alguna manera esos servicios básicos que no están recibiendo salud educación seguridad entonces va más allá del tema minero el gobierno quiera callar las voces y por eso este tipo de espacios para nosotros es importante de decir que Panamá no todas las cosas están bien hay peligros que están acechando a las personas defensoras de los derechos humanos y este hay que seguir fortaleciendo tanto el sistema de protección a los defensores como a nivel internacional las denuncias contra acciones como las que está ejerciendo Minera Panamá filial de First Quantum en un país donde la institucionalidad es tan frágil porque realmente tenemos una institucionalidad muy frágil gracias las siguientes preguntas para Arcadia están en la región donde está ubicada la mina primero Quantum ha hecho declaraciones diciendo que quieren renegociar otro contrato pueden decirnos qué piensan sobre esto y con los anteriores contratos cómo ha sido el proceso para tenerse cuenta de que los contratos eran ilegales y que las operaciones eran ilegales si buenas tardes nuevamente saludos creo que tenemos tres preguntas la primera si aún estamos en el Punta Rincón donde está Minera Panamá sí desde el 28 de octubre llegamos a ser una vigencia aún tienen vigente el documento el documento siempre ha estado en vigilancia por cualquier acción que quiera emprender la empresa minera aquí en Panamá se acostumbra mucho que cuando hay un tipo de fiesta nacional nos meten en la asamblea camaronazos por leyes que son antipopulares y también hacen otro tipo de hasta en un año nuestro gobernante entonces en la minera para diciembre quiso varias veces encender lo que fue la caldera para seguir operando y ella estuvo vigente para realizar la negocia a nivel del país de lo que estaba haciendo o quería hacer la empresa muchas veces ha tratado de meter barcos también buques y estamos siempre denunciando la otra pregunta sobre el contrato sobre los contratos anteriores en el pasado en el pasado grupos como despierta donoso que están establecidos en la costa abajo de colón siempre han estado pendientes de esta lucha nosotros que nos unimos ahora en el 2023 a la lucha que hayan tenido en mucho tiempo nos pudimos percatar que en esta época hubo un papel importante las redes sociales el tener disponibles dispositivos móviles que se puedan mover de manera fácil en una embarcación estos dispositivos también señales satelital que uno pueda informar al país lo que está ocurriendo y también sirve para mantenernos informados en tiempo real de lo que está ocurriendo en la asamblea lo que está ocurriendo día a día la información que sale en mente eso jugó un papel importante en esta lucha en el pasado se luchaba pero la información no salía muchos grupos se manifestaban en contra de estos contratos pero los medios nacionales aquí es importante mencionar esto los medios de comunicación nacionales que tenemos en Panamá juegan con la información juegan con la información a poder a favor del que más tiene nosotros estuvimos desde el 8 octubre y nunca un medio nacional fue hacer una cobertura que estábamos pasando llegaron medios internacionales hacernos cobertura pero nunca un medio nacional llegó a preguntar en la información que saliera en contra de nuestra lucha del contrato y nunca a favor de nosotros siempre fue tirador de lancheros informales de personas que éramos terroristas y eso nos da a entender a nosotros que en el pasado estos medios de comunicación jugaron un papel en contra de toda la lucha que hubo y por esa razón se callaban las voces pero en este 2023 gracias a Dios tenemos un pueblo que muchas veces critican la tendonovía porque se vuelve un vicio pero en este momento jugó a favor de todos los jóvenes porque pudiera llegar a cada uno de ellos informaciones reales que ayudaban a que ellos se mantuvieran informados de lo que estaba ocurriendo en la asamblea y en todo el país gracias arcadio gracias arcadio desafortunadamente no tenemos tiempo para más preguntas así que voy a pasar el micrófono a viviana para hablar sobre un poco más de información en cuanto a este tema muchas gracias paulina gracias arcadio arcadio y a todos los y las panelistas por compartir sus importantes reflexiones ha sido un honor escucharles a pesar de todo lo que hemos escuchado el día de hoy de nuestros increíbles ponentes el gobierno canadiense ha defendido la empresa First Quantum durante todo este tiempo aun cuando manifestantes están enfrentando violencia First Quantum amenaza con devastar la economía de Panamá a través de un proceso injusto y la ministra de comercio de Canadá Mary Ng dice que el trabajo de ella es de abogar a favor de la empresa minera canadiense como han escuchado los y las panameños siempre o por mucho tiempo se han opuesto a la mina de First Quantum cobre Panamá y sus demandas en las históricas protestas para acabar con esta mina no pueden ignorarse hemos visto comentarios en la función de preguntas y respuestas y queda claro que tenemos que responsabilizar a nuestro gobierno por su actuar en lo nacional y también en el exterior Canadá dice que es un campeón país campeón de los derechos humanos y en la lucha contra el cambio climático y la crisis de biodiversidad como los y las ponentes nos han dicho el día de hoy es importante apoyar las luchas de los pueblos y el pueblo panameño y resaltar las demandas de las comunidades en las líneas de frente que están defendiendo sus recursos y sus modos de vida y una forma concreta en que pueden ayudar el día de hoy es a través de una petición que pueden firmar si ustedes están en Canadá si son ciudadanos canadienses o residentes pueden firmar esta petición que la vamos a entregar a la ministra de Comercio Internacional de Canadá Mary Inc. y también a sus miembros de parlamento sus representantes para asegurarse de que escuchen las demandas de nuestros compañeros y compañeras en Panamá en lo que han estado diciendo por quizá casi desde siempre sobre First Quantum entonces en adición a esta petición tenemos otra petición que estamos lanzando el día de hoy para tener firmas institucionales y con esta petición invitamos a organizaciones grupos comunitarios instituciones académicas en todo el mundo si quieren apoyar esta petición que vamos a estar enviando a la ministra de Comercio Internacional de Canadá pueden hacerlo así que también vamos a enviar un correo a las personas que se registraron para el webinario del día de hoy vamos a compartir todos los enlaces ahí vamos a enviarles el informe y los enlaces a las peticiones gracias de nuevo por su participación y que estén pendientes para los siguientes pasos en apoyo a los pueblos y nuestros amigos y amigas en Panamá adelante Paulina gracias Viviana entonces como quizás han visto la protesta en Panamá el año pasado fue cubierto por los medios de comunicación internacionales y diferentes movimientos sociales estaban esperando para ver qué pasaba en Panamá y cuando la Corte Suprema decidió que el contrato de la empresa minera canadiense no era constitucional muchas personas en todo el mundo celebramos esta victoria pero desde ese entonces los medios internacionales se han enfocado en preocupación sobre lo que van a hacer las empresas y las cadenas de suministro sin enfocarse en lo que está pasando con el pueblo parameño pero este informe tiene otro enfoque y tiene que ver con los derechos con los recursos la tierra el agua etcétera es importante cuestionar para qué y a qué costo la transición energética en el norte global en Estados Unidos y Europa da una imagen de que cada familia va a tener su vehículo eléctrico pero estos minerales incluido el cobre y la demanda para el cobre va a duplicarse en solamente 10 años tenemos que pensar en desde dónde estamos obteniendo estos minerales y cuáles son los impactos de las nuevas tecnologías como hemos escuchado el día de hoy como demuestra el informe son los pueblos indígenas que están afectados sobre todo y los países del sur global que están asumiendo los costos y viviendo las repercusiones de esta minería y se está sintiendo esto en Panamá todavía como hemos escuchado hay una criminalización de manifestantes en Panamá y hay mucha represión mucha violencia que sigue presente este informe documenta las protestas y busca influir en la narrativa a nivel nacional e internacional sobre lo que pasó en 2023 los medios de comunicación tradicionales se preocupan por las ganancias de las empresas pero estamos acá para mostrar solidaridad con el pueblo panameño en sus llamamientos para la justicia su lucha nos hace saber que lo que se debería defender no son las cadenas de suministro y las empresas sino el bienestar y la salud de las comunidades y la naturaleza como saben las personas que salieron a las calles el año pasado Panamá vale más que la minería muchas gracias por su presencia el día de hoy gracias a nuestros ponentes gracias a nuestras intérpretes y con esto podemos clausurar este webinario muchas gracias gracias